Hola, muy buenas tardes, bienvenidos familia CERMAC una vez más a nuestra transmisión del mes de la belleza, en esta ocasión estoy muy pero muy feliz de que tenemos una invitada muy especial que viene en compañía claro de su modelo que está guapísima, de verdad muchísimas gracias Pau por acompañarnos el día de hoy, de verdad ya sabes que esta es tu casa, nosotros tu familia y bienvenida como siempre, les presento a su modelo del día de hoy, ella es Itzel Palma, ella también colabora con nosotros y estamos muy emocionados porque el día de hoy nos va a presentar un tutorial nuevo para que ustedes aprendan en casita a hacer un maquillaje con muchos colores que queda muy especial para este verano, ¿sí o no Pau? Así es, estamos usando colores de temporada, entre ellos rosados, azules, como muy veraniego pero también sin exagerar todo este maquillaje, entonces se puede usar tanto de día como de noche, vamos a dar las dos opciones, a lo mejor colocando una pestaña postiza, aquí yo ya me adelanté a aplicar una pestaña postiza para que vean la diferencia cuando se aplican un rímel y cuando queremos ya algo más de noche con la pestaña postiza y pues muchas gracias a la familia Cermat por la invitación. Muchas gracias por estar aquí, de verdad, demos su like, compartan para que más personas se sigan uniendo, por favor síganos en todas nuestras redes sociales, en las redes sociales de Pau Correa Makeup, que están en Instagram, en Facebook, en todos lados, ¿verdad? Estamos igual, YouTube, en todos lados me pueden encontrar como Pau Correa. Así es, y bueno, vamos a dar entrada a Pau para que ella haga su trabajo, ella nos va a ir dando el paso a paso de cómo va a ir haciendo este look, así que... Vamos contigo. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Bueno, aquí yo ya apliqué del lado izquierdo de ella, a lo mejor ustedes lo están viendo derecho, ya comencé con el ojo para que esa transmisión se haga un poquito más dinámica y no tan larga. Voy a comenzar con los ojos. Y ¿por qué voy a comenzar con los ojos? Cuando se utilizan este tipo de tonos, este tipo de colores, de repente el no conocer el producto o el no manejar o no dominar también la sombra, de repente como que nos afecta y ensucia todo el maquillaje. Si ya nos aplicamos una base o ya está preparada la piel y es como que volver a empezar y tener que corregir todo y ahí nos llevaríamos el doble de tiempo que empezar solamente por los ojos. Entonces aquí yo voy a utilizar justo este juego de sombras de Cermat de la línea Wake Up. Sí. Y este no sé qué tono sea. Es Pop Art. Urban. Urban Art. Y vean los colores, o sea, son unos tonos preciosos. Me parecen muy de temporada. El tono rosa, el azul, el morado, siento que es una fusión muy bonita en colores y a ella le quedó increíble. Entonces vamos a aventurarnos con este tipo de tonos. Lo primero que voy a comenzar, si tú quieres que el maquillaje se vea intenso, no vamos a empezar como habitualmente lo hacemos con una sombra de transición en color café, que es como lo más común. Aquí yo me voy directo a el color. Entonces con una brocha para difuminar, que es como esta, un poquito más sueltita, voy a tomar el tono rosa de la paleta. Yo ya saturé de color, retiro el exceso y voy a colocarlo en la cuenca. La cuenca, para las que no saben cuál es esa zona del ojo, es esta zona que se hunde, abrimos. Y si ven, es este pliegue que se hace, esa es la cuenca. Ahí vamos a depositar el color con la brocha y lo vamos haciendo en movimientos circulares. Aquí lo que quiero es marcar y que el tono rosa sea como el pop de color aquí. Ya después podemos fusionarlo con otros. Ok. ¿Y para preparar el párpado necesitas otra cosa, algún... De repente utilizamos primers y demás, pero la verdad es de que las sombras, desde que tú la tocas con el dedo se viene el pigmento. Suele ser un poco volátil, suele ser un poco suelta, por eso maquillo primero el ojo y después todo el rostro. Así no te mancha ya tu lienzo. Sí, no, 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 y no queremos estar trabajando doble. Si ven, solamente me he regresado dos veces a la sombra y la sombra ya está totalmente pigmentada. Aquí lo hago en movimientos circulares para marcar la zona de la cuenca. Nos va a quedar como un corte muy marcado. Lo que vamos a hacer es borrar justo ese corte con una sombra más clarita. Puede ser un rosa más bajito al que aplicamos. Yo, por ejemplo, esta es de la misma línea de Wake Up, pero es esta paletita. Que vienen como sombras más neutras. Entonces es una fusión padre donde podremos utilizar nuestras dos paletitas de la colección Wake Up y tener un look tanto neutral como con mucho color. Este lo voy a colocar sobre la cuenca y de igual forma con movimientos circulares voy a difuminar el tono. Si se ven, ya se va perdiendo ese pliegue. Ya no se ve tan tosco el corte. Sí. Porque estaba muy marcado, ¿no? Estaba muy marcado. Entonces es cuestión de ir degradando el color. Ok. Ok. Ahí ya está saturado mi ojo y es el color como estela de todo este maquillaje. Lo que voy a hacer ahora es hacer un tipo cut crease, que es una cuenca cortada que se vea como muy marcado y es lo que hicimos en el otro ojo para que las sombras tomen todavía más potencia. Lo que voy a hacer es tomar esta paleta que es de la línea de Elegance. Es un set de correctores. Estos son en varios tonos. Lo que voy a hacer es colocar el color como carne, que es este que está aquí. Esta es una brocha más pequeña que me va a ayudar a definir la zona del párpado móvil. Ok. Lo que hago es tomar el producto, justo lo coloco al centro. Aquí el párpado de ella ya está un poquito más, como más, no lo quiero decir, pero flácido. Ya está un poquito más aguadito. Entonces, si tú tienes ese problema, lo que hacemos es jalar el ojo hacia arriba. Ok. Ok. Lo que hacemos es esto y así el producto entra en su totalidad. Voy a marcar toda la zona del párpado móvil con el corrector y así también las sombras van a tomar más intensidad. Ok. Ok. Esto también puede ser un buen primer para las sombras. Ok. Si se dieron cuenta, no aplicamos nada al comienzo, pero esto va a ser como que todavía le demos un plus a esa sombra. Aquí solamente hay que tener mucho cuidado de no dejar la zona tan pastosa, sino de lo contrario se van a hacer pliegues en el ojo y es lo que no queremos. O sea, ¿tienen que difuminar bien el producto? Sí, tenemos que compactarlo. Ok. Aquí lo que voy a hacer es marcar por completo lo que es el párpado móvil, abrimos y si ven, se ve todavía lo que aplicamos en la cuenca y si cierra, se va a ver lo que es el párpado móvil con mucho más definición. Ok. Lo voy a aplicar en todo el párpado móvil, todo. Obviamente si van teniendo preguntas, si tienen alguna duda de qué productos estamos utilizando, lo pueden responder. No tenemos saludos de algún lugar que nos estén viendo. Ok. Saludos. Saludos a Sermat Apatzinga. Muchas gracias para Salamanca. Salamanca. Ok, muchas gracias por sintonizarnos. Por favor sigan dando su like, sigan compartiendo nuestra transmisión para que sigamos haciendo estas... Este tipo de transmisiones. Estas transmisiones. Volvamos a traer a nuestra queridísima Pau, que nos siga acompañando en futuras ocasiones y también a Itzel, ¿verdad? Que le encanta ser nuestra modelo ahora. El día de hoy. Bueno, ahora voy a tomar el tono morado de la misma paleta de colores de la línea Wake Up. Es este, que es el más intenso. Lo voy a tomar con una brocha, que es tipo lengua de gato, y lo que voy a hacer es colocarla al final del párpado móvil, a toquecitos. Quiero depositar el color, no me lo quiero llevar. Y como les digo, se presenta un poco de caída de la sombra, pero no se preocupen, todavía no estamos colocando nada de maquillaje, así que va a ser muy fácil retirarlo. Este lo coloco a toquecitos. Si jalo, se viene todo el producto y es lo que no queremos. Por eso de repente decimos, ¡ay, no pigmenta la sombra! No, es que la estamos aplicando de forma equivocada. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta ahí, ese tono. Y el siguiente tono que voy a aplicar es este Aqua, azul Aqua. Con una brocha, igual que sea de lengua de gato, voy a aplicarlo justo en el centro de nuestro ojo. Igual, a toquecitos lo voy aplicando. Y justo para que no se vea ese corte entre el morado y el azul, ya que son tonos totalmente diferentes, voy a tomar un poquito de más sombra y lo voy a difuminar, pero solamente lo voy a hacer como a toquecitos. Como dando ligeros toques y fusionándolo con el morado. Aquí lo que yo voy a hacer es retirar un poquito el exceso y difumino. Si ven, ya no se ve el corte como tal cuando dimos el brochazo, sino ya se ve un poquito más difuminado, más compacto. Y de igual forma lo voy a hacer en el otro extremo. Y aquí voy a usar para el área del lagrimal esta paleta de la línea Elegance. Y esta es de iluminadores. Sí, precisamente. Yo la verdad conocía de iluminador solamente Deep Glow, pero me sorprenden con esta y tienen unos tonos tan holograma, como oleográficos, muy bonitos. Entonces voy a tomar el tono lila, que es el que justo viene aquí, es este del final. Voy a tomar esta brochita para que sea más compacto el pigmento, ¿ok? Cuando son este tipo de tonos, es mejor tomar el producto con este tipo de aplicadores, que simulan como el dedo, si se dan cuenta. Por eso de repente dicen, es que es mejor la adherencia de las sombras con shimmer, que son muy brillosas, y con el dedo. O sea, siempre es así de que la tomas con el dedo y el brillo sí queda en tu ojo. Aquí puede pasar lo mismo, pero pues mira bien el aplicador, que este sí nos funciona perfecto para este tipo. Ok. Lo voy a aplicar en el área del lagrimal, a toquecitos, y lo voy a compactar también con el azul, para que se vaya viendo ahí el degradado. Tenemos una pregunta. Sí, nos preguntan si este maquillaje es adecuado para el día. Bueno, se puede, sí se puede, por cuestiones de, por ejemplo, la pestaña. Yo ya apliqué una pestaña en el otro ojo, se puede aplicar solamente rímel y es todo. Aquí yo también le voy a aplicar un poquito de más drama con un toque en negro, pero eso es al final, esto ya es como más de noche. Ustedes pueden omitir esa parte y así adaptarlo para el día. Aparte también vamos a usar diferentes tonos de labiales, ¿no? Dependiendo nuestra ocasión. Así es. Bueno, lo que va a hacer Pau más adelante es como definir un look que puede ir de acuerdo a su maquillaje, claro, incluyendo el peinado de nuestra modelo, y anexando incluso una fragancia que al rato van a ver. Ok, aquí voy a regresar a la sombra azul, solamente para añadir un poquito de más color, ya que con las difuminadas, pues de repente se va el color, pero no se preocupen, podemos volver a saturar y listo. Aquí voy a regresar a la sombra en tono rosa de la paleta Wake Up y con la brocha para difuminar. Voy a retirar un poquito el exceso y solamente voy a darle como otra vez ese toque a la cuenca, nada más para que se intensifique un poquito más. Aquí no se preocupen si hay caída, al final lo vamos a limpiar. Y ahora con la misma brocha para difuminar, les digo que si quieren este look de día, lo podrían dejar hasta aquí. Y yo lo quiero un poquito más de noche, que se vea un poquito más intenso. Más dramático. Más dramático. De la misma paleta Wake Up voy a tomar el tono negro con la brocha para difuminar. Y lo que voy a hacer es nada más darle un acento al final del ojo. Ustedes pueden hacer esto con cualquier maquillaje y le va a dar como ese toque misterioso para que se vea una mirada más penetrante, más de noche. Esto lo hago así en circulitos y voy jalando, como que voy jalando hacia la parte exterior del ojo. Para que así también me ayude a que el ojo se alargue un poquito más. Abrimos y ese es el efecto que nos va a dar. Ok. Aquí tenemos un poco de caída de la misma sombra. Solamente con una brocha vamos a retirar el polvito que cayó y listo. Y ahora con un poco de agua micelar. Esta es bifásica, igual de la línea Skin. Voy a tomar un algodón y voy a definir más la zona exterior del ojo. Solamente lo doblo y voy a limpiar. Nos piden mandar saluditos de Villaflores. Saludos a Villaflores. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Saludos. Metepec. Metepec. Muchos saludos. León, Monterrey, Oaxaca, Veracruz. No, pues están por todos lados. Estamos en todas las redes. Pública. Sermat presente en todos lados. Sí, de todos lados estamos. Bueno, ahora voy con un delineado. No lo voy a hacer tan marcado como es de costumbre el tipo cat eye, que es como el delineado de gatito. Ok. Este, yo nada más quiero enmarcar su ojo para que se vea más la definición, ¿ok? Voy a utilizar este que es uno de mis favoritos. Si me siguen en el delineado. Si me siguen en redes saben que este es de ley en todos mis tutoriales y es el delineador tipo lapicito de Betty Boop. Igual de la línea de Sermat, no saben, es a prueba de llorar, de sudor, o sea, te dura todo el día y cuando lo aplicas seca en mate, que eso es lo que más me gusta. O sea, no se ve tan plasticoso. De repente te encuentras unos en el mercado que, híjole, se ven más artificiales que nada, pero este te deja como un look muy natural, muy lindo y me encanta la punta porque es como muy, muy fácil de trabajar. Está muy delgada y larga, ¿no? Sí, delgado y largo, pero justo de repente cuando tú compras este tipo de productos no pigmenta cuando, no pigmenta de la punta. Este sí, o sea, desde el primer toque se resbala todo el producto y está increíble. Así no sufrimos. Para aquellas que no saben delinear, este producto es perfecto para ir practicando. Voy a delinear, pero solamente voy a definir mi ojo. Lo voy a hacer muy pegado a la pestaña natural. Aquí sí no voy a hablar porque el delineado es sagrado. Sí, no te preocupes. Mientras, quiero decirles que todos estos productos que Pau está usando están presentes en nuestra campaña de julio. Que pueden encontrar ya con nosotros el catálogo en la página oficial de CERMAD, en nuestro sitio web www.ceromad.com.mx Y tenemos excelentes promociones para este mes porque estamos en el Festival de la Belleza. Están increíbles. Pueden encontrar el primer a excelente descuento, fragancias. Por ejemplo, aquí tenemos Kiwi en su presentación con su muestra de 100 mililitros y el pequeño en un precio especial de 299.90. Entonces, así como este, pueden encontrar muchísimos más productos en promoción. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es la piel. Vamos a dejar por un momento los ojos. Ya como que ya no quiero saturar un poquito más en cuestión de ojos. Vamos a pasar a la piel, vamos a prepararlo y estoy usando esta nueva línea que es de CERMAD Skin. Esta es Energy System y cuéntanos lo maravillosa que es esta línea. Ay no, esta crema es especial, especial. Esta crema, su lema es Energiza tu piel. Efectivamente, tiene el mismo compuesto que tiene el Red Bull. Precisamente es para activar las células de tu piel para que tengan una apariencia mucho más radiante durante el día. También tenemos esta crema en presentación día, noche y contorno de ojos que la verdad son una maravilla en conjunto. Algo importante que resaltar de la de día es que tiene el factor de protector solar 15. Entonces, está perfecta para su día a día por si llegan a estar expuestos al suelo un poco. Pues es una excelente alternativa. Yo estoy aplicando la crema de día y también utilicé el contorno de ojos solamente para humectar la zona, ya que mi modelo tiene la ojera muy marcada. Entonces, necesitamos humectar bien para que todo el maquillaje quede perfecto. Si no se prepara bien la piel, no va a quedar bien el maquillaje. Puede quedar acartonado, con muchos poros. Entonces, es importante que no se salte en este paso. Yo aquí lo estoy aplicando con una brocha, pero con las manos es lo ideal, porque así también damos un pequeño masaje a todo el rostro. Sí, de hecho, en la presentación del lanzamiento donde Pau nos acompañó, nuestra presentadora nos dijo que debíamos aplicar las cremas de día y de noche por todo el rostro, en movimientos circulares y las de contorno de ojos a pequeños toquecitos para dar un pequeño masaje, porque obviamente el área de contorno de ojos es muy delicada, entonces no se debe de manipular tanto precisamente por eso. Exactamente. Bueno, aquí yo voy a aplicar ahora un preparador para piel. Este es un primer de maquillaje. Esta es de Anastasia Sphere. Y este, no saben, es una base siliconada, pero nos deja libre de poros abiertos. Solamente es por un rato, pero te deja un efecto de piel de porcelana. Este me gusta mucho, lo voy a aplicar justo en la zona problemática que es la zona de la nariz por lo general. También voy a aplicar un poquito en el contorno de ojos y la apariencia es casi al instante libre de poros. No, y ese primer es una maravilla, es de los favoritos de nuestros clientes. Sí, no, 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 este es buenísimo. Fue de los primeros primers de maquillaje que yo utilicé cuando empecé en todo esto de YouTube. Y me lo acabé, me lo acabé. Era muy bueno, es muy bueno. Ok, esto sí lo estoy aplicando con el dedo, porque es una forma como más fácil de que penetre en cada poro. Y si se dan cuenta, no estoy jalando, sino estoy como metiendo, como dando palmaditas, toquecitos, para que se meta en cada poro. Ok, ahí ya tenemos nuestro primer de maquillaje. Lo siguiente es aplicar base. Voy a utilizar de la misma línea de Anastasia Sphere. Voy a hacer la combinación de estos dos tonos. Solamente cuentan con tres tonos esta línea, así que por eso voy a hacer la fusión de estos dos. Voy a combinar una más clara y solamente le voy a dar una gotita de la más oscura para igualar el tono de la piel de Itzel. Como pueden ver, ya aquí vamos igualando el tono. Y como saber si es su tono, vamos al área de la barbilla y aplicamos a ligeros toques. La base se tiene que extender hacia el cuello para que se pierda ese efecto tipo máscara, que se vea un tono acá y otro en el cuello. Y es que la mayoría de las chicas luego no... No tenemos la precisión de que ese es nuestro tono de maquillaje, ¿verdad? Así es como se escoge. El tono... De repente vamos al súper y donde nos lo prueban es en el dorso del brazo. Entonces, ahí no se prueba el maquillaje, sino tienen que verlo en la parte de la mandíbula y se tiene que igualar el tono de lo que es el cuello o el escote. De repente también el escote es un poquito más clarito que nuestro cuello porque ahí es donde nos da ligeramente más el sol. Entonces, son los dos tonos que tenemos que igualar. Aquí lo estoy aplicando con una brocha tipo lengua de gato y la cobertura de esta base es muy ligera. La verdad es que Itzel tiene la piel muy bonita, entonces no necesita cubrir tanto. Esta base es perfecta para eso. Es como una tipo BB Cream, un efecto mousse, y me gusta mucho por eso. La línea de Anastasia Sphere tiene extracto de semilla de uva, entonces eso es lo que la hace muy ligera, muy especial. Mantiene la piel como de la Itzel muy... con una apariencia muy natural. Muy natural y le da como un efecto tipo terciopelo. Exactamente. Este tipo de efectos le llamamos Blur, que es como un terciopelo. Si ustedes se acercan, o sea, si la estuvieran viendo en persona, el efecto es como si fuera un duraznito, una piel de durazno. Y si ven, no saturamos tanto porque, pues, la verdad, la base se presta muy bien cobertura ligera. Ya si tú buscas una cobertura un poco más alta, nos vamos a otro tipo de bases donde ya nos dicen duran 24 horas o es cobertura total. También en Cermat tenemos de la misma línea de eleganza bases matificantes, bases humectantes, igual en cuatro tonos diferentes, por si les gustó esta o prefieren otro tipo de base, dependiendo de su tipo de piel, claro, porque eso es importante considerar. Aquí lo que estoy haciendo es compactar un poquito más el maquillaje, como retirando el exceso, pero la verdad, esta base se adhiere muy bien a la piel. O sea, a pesar de que es una cobertura muy ligera, su adherencia es muy, muy, muy poco. O sea, vean, esto... Se supone que cuando tú pasas el algodoncito, bueno, esto... El quesito. El quesito, en el rostro se tiene que venir el producto y vean, no absorbe absolutamente nada y eso quiere decir que se quedó completamente en el rostro. De repente las cámaras me ponen muy nerviosa. Y eso lo saben todos, todo mi público lo sabe, porque es muy diferente hablarle sola a la cámara de mi casa que hablar a todo el público. O sea, aquí me están viendo todo México. Sí, no, te están viendo... A veces nos sintonizan desde otros países latinoamericanos. Entonces... Mira, Bolivia. California. California. Muchas gracias por sintonizarnos. Ok, aquí lo que vamos a hacer es cancelar un poquito esa zona oscura de la ojera. Si se dan cuenta, ella la tiene muy pronunciada. Vamos a comenzar cancelando ese tono y lo voy a hacer con un tono naranja. De la misma paleta de correctores, este set de color, voy a tomar los tonos más naranjas que son estos dos y los tonos salmones son los que van a cancelar esta oscuridad. Ok, vemos hacia arriba. Lo voy a hacer a toquecitos ya que este producto es bastante cremoso. Ok, esta va a ser como nuestra primera capa. Si ustedes tuvieran alguna rojez, se utiliza el color verde. Si queremos iluminar, se pone el amarillo. Yo aquí sí quiero iluminar un poquito también. Entonces solamente le voy a dar unos toquecitos para que ilumine también esta zona y se vaya perdiendo cada vez más la oscuridad de la ojera. Con una brocha un poquito más pequeña voy a difuminar lo que es el área del corrector. Esta es una brocha tipo kabuki y llega perfecto como al área de la ojera. Ahí se pueden dar cuenta ya se empieza a perder la zona oscura. Pero esa es nuestra primera parte de cómo cancelar una ojera tan pronunciada. La siguiente es utilizar un corrector. Este es en barra de la línea Eleganza. Este es el tono luz. Y voy a colocarlo sobre la ojera. Y este va a ser como el tono base. O sea, ya lo vamos a fusionar con todo lo que es la base de maquillaje y demás. Ya después de aquí vamos a sellar. Que es justo lo que estábamos haciendo con este ojo. Ustedes dirán, qué brusca soy con la modelo. Pero no. Ya le pedí permiso. Antes, detrás de cámaras, ya le pedí permiso. Aparte a lo mejor y se ve muy brusco pero realmente lo estás haciendo a toquecitos todo. Sí. ¿Cómo te sientes tú? Bien. Dicen, no, no me puedo quejar en público. No me puedo quejar en público. Bueno, voy a utilizar de la misma línea Eleganza este polvo suelto. Vamos a hacer el efecto tipo baking. Y esto es para que el maquillaje nos dure todo el día. Aquí como se hacen pliegues en la zona de la ojera si se pueden ver, apliqué apenas el producto y ya se presentan esas líneas lo que vamos a hacer es volver a compactar esta zona para que se borren las líneas si ustedes tienen este problema y voy a saturar de polvo justo, vemos hacia arriba la zona para rellenar. Lo que me va a hacer el polvo es rellenar esta zona y vamos a evitar pliegues futuros. ¿Ok? Ese polvo está bastante finito, ¿verdad? Sí, es muy finito. Lo pueden utilizar como en ocasiones especiales o si ustedes a diario se maquillan y tienen justo este problema de el pliegue en la ojera creo que les va a gustar mucho el efecto. Esto lo pueden hacer con brocha si quieren un efecto más natural pero también lo podemos compactar con este tipo de quesitos donde nos vamos a ayudar a que se meta en cada línea. Voy a poner un poco más bien exceso de polvo porque recordemos que las sombras se caen un poquito entonces pueden llegar a manchar lo que es el trabajo ya de todos los correctores y demás y todavía nos falta la parte inferior del ojo entonces como tip vamos a saturar esta zona de la parte inferior y así cuando estemos trabajando con las sombras si se cae cae en el polvo que pusimos en el polvo suelto y va a ser más fácil retirarlo con una brocha. Ok. Ok. Aquí no le tengan miedo al polvo pónganse bastante a esta técnica se le llama hornear vamos a hornear el maquillaje ok lo hago en zonas como donde quiero iluminar esta zona de aquí es para el efecto de tipo contorno para que todavía se vea la cara más afilada y por lo general la zona de la nariz que es donde más brillamos esta famosa zona T también la podemos sellar con el mismo polvo así que no le tengan miedo se puede hacer también con un polvo compacto obviamente nos vamos a tardar un poquito más en estarle rascando al polvo compacto por eso se sugieren este tipo de polvos ok basta de polvo vamos con la parte inferior y voy a colocar el tono morado que aplicamos al final de nuestro ojo es este con una brocha que esta es para difuminar pero es en forma de punta de lápiz ok así la conocemos nosotros esta nos llega esta podemos llegar como a zonas más pequeñas o si queremos también definir la zona externa del ojo esta brocha es perfecta vemos hacia arriba y muy pegado a las pestañas voy a aplicar la sombra morada tenemos más saluditos y algunos otros lados que nos estén viendo de Nicaragua de Nicaragua muchos saludos muchas gracias Acapulco Acapulco Lázaro Cárdenas Michoacán Lázaro Cárdenas Michoacán muchísimas gracias por acompañarnos Ciudad Juárez Ciudad Juárez saludos hasta allá sigan dando muchos likes muchos me encanta compartiendo para que próximamente Pau nos vuelva a acompañar si es que les está gustando muchísimo recuerden por favor publicar sus fotos con nuestros productos stories lo que ustedes tengan con el hashtag Efecto Cermat también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook Cermat Internacional Instagram Cermat Oficial y Pau Correa en todas sus redes sociales Pau Correa Makeup así es vuelvo a la sombra negra con la misma brocha y solamente voy a dar un toquecito al final quiero marcar esa V del final justo esta entonces retiro exceso y voy a marcar justo ese final vemos así arriba ok esto lo estás haciendo primero por arriba y abajo no importa es como si dibujáramos una V no importa cómo lo vayamos aplicando porque después lo voy a difuminar con la brocha para difuminar que desapareció no no es cierto que acaba de desaparecer pero no lo que vamos a hacer es aplicamos el producto ahora vamos a sacarlo un poquitito vamos a dar ese efecto de ojo alargado rasgado vemos así arriba vemos así enfrente y así se ve como ya más el trabajo y el difuminado de todo ok aquí lo voy a hacer con una brocha totalmente limpia para difuminar y simplemente ya no quiero aportar más color ya nada más quiero definir ok hicimos un ojo con pestaña postiza vamos a hacer un ojo con solamente rimel aquí nuestra modelo por porque la quiere mucho Dios le dio las pestañas chinas que todas deseamos bueno ella no necesita rizar entonces le queda cualquier tipo de rimel yo voy a utilizar este que es mi súper favorito que es drama queen también las personas que me siguen saben que debo de ser la embajadora de este rimel lo amo me encanta la forma del cepillo muchas no le entienden al cepillito porque lo ven y dicen híjole cómo se utiliza esto lo que hace es cepillar pestaña a pestaña y llega desde la a la más pequeña a la más larga aquí este tiene como un truco porque es como los vinos o sea entre más pasa el tiempo mejor como que la fórmula al principio es muy muy líquida pero conforme más la vamos utilizando la fórmula va agarrando una textura tan buena que se va a volver el favorito o sea yo de verdad tengo infinidad de marcas de rimel y yo regreso siempre a este este lo utilicé incluso al día de mi boda y es a prueba de todo o sea lloré 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 y no se me cayó el rimel entonces este lo voy a aplicar en el ojo de Itzel vamos a ver hacia abajo ándale y el cepillito lo manejamos así como que vamos metiendo en zig zag y vamos peinando este rimel es si tú quieres que las pestañas se vean muy largas es este y también es ideal para pestañas inferiores por la forma del cepillo aquí entre más capas le pongas mejor yo me llegaba a poner hasta tres y me dejaba unas pestañas enormes como que se va construyendo la fibra y te va alargando cada vez más vemos hacia abajo de hecho para los que no saben Pau empezó con nosotros ya hace cuatro años cuatro años y precisamente ella comenzó en youtube por uno de sus tutoriales de drama queen sí ahí está la reseña completa ahí está la reseña completa para que lo vayan a buscar para que vean que no les estamos mintiendo sí exactamente en dos mil quince me parece septiembre sí septiembre ajá ya tiene un buen de tiempo Pau con nosotros y la verdad es que esta es la primera vez que podemos hacer este tipo de tutorial vemos hacia abajo aquí como ven mi modelo ya está llorando pero drama queen va a aguantar va a aguantar la verdad que sí esa es una máscara muy difícil de quitar es muy difícil de quitar eso sí tenemos que usar desmaquillante bifásico y por ejemplo aquí si llegara a pasar eso de que ya lloró y la lágrima lo que vamos a hacer es tomar un cotonete y lo vamos a poner en la zona del lagrimal y va a absorber todo el cotonete justo ahí voy a tomar un poco de papel porque se manchó un poquito bueno de la lágrima eso es obvio ella no está acostumbrada a que la maquille otra persona pero nada que no se pueda solucionar ok ahora vamos con las pestañas inferiores es importante que les den unas cuantas capas porque es como el drama que le vamos a dar a este maquillaje vemos hacia arriba y como les digo peina perfectamente las pestañas inferiores también otra cosa importante de esta máscara de pestañas es de que no deja grumos pero les digo que conforme más va agarrando esa textura como más más este densa se va poniendo mejor este arriba a esta máscara de pestañas hay que tenerle paciencia hay que agarrarle la forma que bueno que Pau nos está diciendo como la deben usar si no tenganle mucha paciencia mucha paciencia pero de verdad que el efecto ya que ustedes le agarran a esta máscara de pestañas se van a enamorar y ya no la van a querer cambiar por nada ok vean la diferencia la modelo tiene las pestañas bastante largas entonces si queremos si y tiene muy buen volumen entonces yo si le pongo vemos hacia abajo una segunda capa de drama casi casi nos da un efecto tipo pestaña postiza esto solamente lo voy a enfocar al final para que me dé como ese efecto de ojo alargado ok hay que mandarle vibras a Itzel no llores no llores si mandenle saluditos a Itzel díganle no llores Itzel no llores ya casi terminan de torturarte con la drama queen si ya casi casi voy a retirar el exceso de polvo lo voy a hacer con una brocha bastante suelta voy a retirar este exceso eso es lo que puede pasar cuando aplicamos demasiado polvo pero se quita se quita vamos a ver hacia arriba y si cayó exceso de sombra solamente retiramos y aquí no pasó nada y con el resto del polvo podemos sellar todo el maquillaje para no brillar si tienes la piel mixta grasa como la tiene Itzel es perfecto para sellar ok vemos hacia arriba arriba ok vamos a la parte más divertida de todo esto que son los contornos y voy a usar este duo que es iluminador y bronceador voy a tomar un poco de el bronceador me gusta porque no es un tono rojizo de repente cuando te pones un tono como más naranja se ve falso y este si le da como ese efecto de sombra entonces lo que voy a hacer es colocarlo en la zona de el pómulo voy a dibujar como si fuera un tres si tú quieres contornear de manera correcta vamos a dibujar el tres este es uno dos y el tres la zona de la mandíbula para que se vea más definido esta zona ok pero esto también depende de la forma de su cara exactamente por ejemplo si ustedes tienen la frente más chiquita que es casi son dos dedos ahí yo no aplicaría este punto de acá solamente me enfocaría en lo que es el pómulo y la mandíbula hay personas que de repente ya tienen hasta muy marcado esta zona de aquí pero no tienen definida la zona de la mandíbula lo que hacemos es nada más marcar los puntos oscuros de la zona de la mandíbula pero tienen tienen la frente muy amplia ahí sí pondría este punto de aquí y se pone otro punto oscuro en la zona del nacimiento del cabello ok volteamos ok vamos a difuminar también esta zona para aquellas que presentan papada este punto oscuro les va a ayudar mucho como ilusión óptica para fotos lo ponemos en esta zona y lo bajamos hacia el cuello ok para que tampoco se vea el corte y ahora voy a hacer la zona de la nariz muchas veces para conseguir como una nariz más respingada sin operación solamente para el evento para la foto pues lo que hacemos es tomar una brocha bastante suelta pequeña de preferencia y vamos a colocar un punto en la parte inferior y no sé si ustedes lo pueden apreciar pero aquí yo ya de lado se ve como más respingada ok vamos a hacerla más más delgada de la parte de enfrente y vamos a dibujar una tipo V y nos vamos a ir como en el contorno no por fuera sino por dentro para marcar un poquito más la zona de la nariz ok ya después con nuestro bello iluminador le vamos a dar ese toque de luz y la parte que más le gusta a Pau el iluminador el iluminador y que también no lo cambio por nada de verdad que sufrí cuando me dijeron que lo habían descontinuado sufrí pero después me llegaron con la sorpresa de que nueva presentación y dije que barbaridad nada más nos hacen sufrir era para que causara impacto la noticia de su regreso aparte le dieron una nueva presentación que viene muchísimo más compacta y al parecer eso es muchísimo más fácil de transportar para muchas de ustedes ¿no? pues sí fíjate que me gustó porque es como más compacto pero la presentación anterior a mí me parecía preciosa elegante el dorado que tenía me encantaba pero es más compacta se camuflajea muy bien con todo tu maquillaje digo es como muy la línea negro y demás entonces la verdad sí la extraño pero es el mismo producto que eso sí es el mismo producto y ahorita lo vamos a ver ok ok ya tenemos la zona del contorno lo que vamos a hacer ahora es la parte de el rubor ok justo ella está sonriendo donde se debe de colocar el rubor este es de la línea eleganza este es el tono cheek pink justo y lo voy a colocar de donde ella se está riendo si queremos un efecto más jovial más natural lo aplicaría en lo que son las manzanitas del rostro que son justo estas si queremos todavía alargar y que se vea más definido el rostro lo colocamos como aplicamos el contorno ok que es de la forma que lo voy a aplicar pero también le quiero dar un toque un poco jovial como se pueden dar cuenta estos rubores pigmentan a la primera entonces vamos de poquito a poquito para no quedar tan bien como Heidi si me te va a salir con mejillas rosadas no al rato voy a hacer la segunda este lady lady este no me acuerdo como se llama lady chapitas y vean Pau está quitando un poco de exceso yo no me atrevo de repente a darle el brochazo luego luego porque si no ahí si pasa ese efecto de Heidi que lo podemos arreglar después con la misma bro con la misma el mismo quesito pero pues otra vez sería como que el trabajo regresa así que poquito a poquito chicas para que esto quede perfecto ok ahí está ya ahí se ve ok vamos a seguir con las cejas la verdad es que mi modelo ya tiene la ceja bastante tupida muy bonita entonces solamente voy a retirar el exceso de polvo con este cepillito este es de la línea eleganza y este es el tono creo que es el dark brown este y voy a hacer que la punta se caliente un poquito con mi mano y voy a empezar a hacer como pequeños trazos como pequeños pelitos este lápiz se presta perfecto para eso es bastante cremoso entonces vamos también poco a poquito y vamos definiendo a mi me gusta hacer una línea al final en esta zona de aquí y la voy alargando poco a poquito con el cepillito simplemente voy jalando y voy retirando el exceso para que se vaya perdiendo y difuminando a la misma vez el producto para que no se vea tan tan marcado así le quitamos como esa dureza a toda la ceja y al maquillaje en sí ok ahí ya nada más le falta un cachito al final entonces con el mismo producto lo voy bajando si se dan cuenta solamente lo voy haciendo a toquecitos no me gusta la ceja tan marcada ok de hecho si se ve bastante natural creo que el cepillito hace que le dé un poquito de volumen exactamente difumina da como un efecto de ceja como en 3D entonces aplico difumino y así vamos poco a poco con la ceja ok si se dan cuenta ahí ya se tiene que ver una ceja más marcada que la otra pero tampoco sin exagera desde donde nos siguen viendo hay saludos nuevos preguntas si tienen de los de los productos que son muy buenos que les encanta mucho la línea de máscara de pestañas ay si todas la mayoría de las de las de las máscaras de pestañas de ser más todas o sea todas tienen algo que es como muy peculiar alargan dan volumen o sea como que si tienen una muy buena fórmula en máscaras de pestañas también hay otra la extreme lashes que wow como es de las favoritas igual y no sé tú Paus si tengas alguna otra consentida de ser más eleganza la que es doble el paso uno que es el que aporta como volumen como el primer ajá y el paso dos que ya es el que pone el tinte negro la reflex la voluminous reflex si no es una maravilla también también cuando sacaron la de betty book el cepillo también es muy raro pero bastante bueno también tiene su chiste esa esa máscara de pestañas pero ya una vez que la encuentras ya no la sueltas para nada voltea aquí solamente estoy rellenando huequitos difumino relleno chicos si tienen alguna pregunta para Pau aprovechenla que esté aquí para conocer el uso de alguno de los productos en especial si ella puede dar sus recomendaciones personales no lo sé lo que ustedes necesiten saber pueden preguntarle con toda confianza aquí a Pau ahora voy a usar esta cera para cejas esta es para fijar lo que yo hago es que no la aplico directamente sino con el mismo cepillito de el mismo lápiz para cejas voy a tomar el producto y simplemente voy a direccionar la ceja a mi me gusta como ese efecto despeinado en la ceja siento que la hace ver todavía más natural y con esta cera la va a dejar ahí por horas no aporta brillo que eso también es muy importante porque si no se vería como muy falso o que a lo mejor te pusiste hasta el gel de cabello en la ceja que lo pueden hacer pero esta es mate sí porque luego dejan la ceja muy brillosa ¿no? sí demasiado este es mate entonces está ideal perfecta para cualquier ocasión ahora voy a iluminar el arco de la ceja para que se vea todavía más definición de esta paleta de colores neutros ok voy a iluminar el arco de la ceja volteamos de la línea de wake up tenemos dos paletas paletas especiales de color que son la urban art que son las de colores más coloridos colores más intensos y esta que es la de colores neutros que es la pop art entonces esta Pau está haciendo una combinación de ambas que regularmente la mayoría de las chicas no usa una sola sino varias si exactamente entonces ya tienen pues de las dos opciones si no si les gustan los colores más neutros o tal vez se quieren comprar la otra porque en algún momento pueden tener un evento especial creo que es una muy muy buena opción aquí yo ya terminé con la ceja se ve un poquito más definida con la sombra voy a limpiar un poquito mi brocha para difuminar solamente para darle un pequeño toque esto es como un tip para que no se vea el final de nuestra sombra o sea que no se vea tan que se corta que se vea tan perfecto como que ya no está de moda el que se vea tan perfecto tan definido lo que hacemos es tomar una sombra del tono o si pueden hacerlo con un polvo de maquillaje un polvo compacto también se vale voy a tomar este que no aporta como un colorcito carne si lo podemos llamar así y simplemente voy a comenzar a difuminar y esto hace que el efecto se vea todavía más difuminado no tan perfecto y bien definido pero obviamente con un troco es importante que tengan las brochas limpias para que así también no se mezcle todo este tipo de pigmentos ya que estamos utilizando bastantes y aparte son colores bastante fuertes si bastante fuertes ahora vamos con la parte más divertida que es el iluminador el iluminador me encanta o sea es la parte más bella de todo el maquillaje ilumina hasta tu vida tu vida tu camino todo entonces este es Deep Glow que es el estrella aquí yo de verdad lo amo este es un iluminador que no le pide nada a otras marcas y este lo voy a aplicar en la zona alta del rostro este se va aplicando en esta zona del pómulo y lo juntamos justo con el arco mira ahorita que estás maquillando esta parte ya se empiezan a notar las pestañotas naturales que le dejaste a esta sí no ya ya y ahí creo que de este lado se va a ver un poquito más para que el iluminador se vea no tenemos que aplicar solamente en esta zona o sea no se barre aquí sino que vamos como como penetrando como aplastando la brocha y así sacamos como el brillo de el iluminador ¿qué tipo de brocha es de esa Pau? esta es para aplicar iluminador literal así ya ya se inventó pero es como si fuera para difuminar pero más larga y más suelta ok a mí me gusta darle un toquecito en la nariz justo al final y eso hace que la nariz se vea más definida más respingada y otro toque que ahora está muy de moda es el coreano que es iluminar el entrecejo para que se vea más definición en esta zona de aquí ok alguien tiene una pregunta ¿cuál es la máscara que recomiendas que no sea contra el agua y que alarde la pestaña así como las que usaste? que sea fórmula lavable que sea fórmula lavable pues de las reflex ninguna de las reflex es a prueba de agua más que la voluminos esa pues sí esa sí pero las otras las candelashes las demás no son a prueba de agua las de eleganza esas sí dicen waterproof o sea prueba de agua entonces es un poco complicado de por sí quitarlas la verdad es que a pesar de ser a prueba de agua tienen muy buena resistencia entonces sí necesitan a fuerzas un desmaquillante bifásico como decía Pau para que les ayuden a quitarse bien el exceso del rímel ¿y cuáles nos puedes repetir? ¿cuáles son las que son fórmula lavable? Scandalashes es una de las que más se venden es de la línea Reflex igual de ser mal la verdad es que yo no uso fórmulas lavables porque a mí se me baja la pestaña entonces siempre estoy buscando como es esa prueba de todo por eso yo recomiendo Drama Queen esa sí te dura todo el día pero fórmula lavable voy a voy a usar esa que que nos cuentas ok ahora sí vamos con el labial ¿dónde tenemos los labiales? aquí está tenemos este ok aquí vamos a poner un labial aquí yo sí quiero que el protagonista sean los ojos entonces voy a colocar un labial en tono nude como muy clarito rosadito este es de nuestros labiales de ceramidas el tono es Fantasy Rose de la línea eleganza este no es mate este es totalmente base cremosa y aquí nos va a venir perfecto porque la modelo tiene un poquito seco esta parte de aquí entonces si tú buscas humectar y a la vez aportar color creo que esta es una muy buena opción abrimos también tenemos en nuestra línea de eleganza labiales de larga duración que son mate y que tienen glitter también esta es la línea de labiales con ceramidas y también tenemos uno de centro refrescante por si les interesa checarlo en nuestro catálogo pueden acercarse a su CDZ más cercano a su centro de distribución o a la emprendedora de su localidad aquí yo lo podría cambiar por un tono incluso rosa un rosa fuerte si quisiera ya como más pop de color en todo esto podemos delinear también el labio si no está bien definido de la de la línea eleganza tenemos esta línea de labiales de la de la de la línea reflex de reflex este es el tono creo que es el uno indeleble este es indeleble pero la parte del gloss es bellísima y creo que es lo que le da el toque a todo el maquillaje o sea todavía tenemos aquí brillo en los labios porque no está totalmente mate pero el gloss le da como ese toque especial con un labio más definido con más volumen ok y solamente lo coloco en la parte del centro porque hace que de un efecto del labio más voluminoso como si los tuviéramos muy inyectados con ácido hialurónico pero no solamente es un efecto de el maquillaje fíjate que a mí no soy fan no soy fan la verdad porque siento que es como de la vieja escuela siento que ahorita ya existen más productos que nos dan esa definición pero hay personas por ejemplo mamás ya personas más grandes que les encanta este paso entonces yo siento que es como muy de la vieja escuela hay veces que debemos de darle una ayuda a los labiales por ejemplo los que son muy pigmentados los más oscuros que si se necesita primero una primera base que es un delineado rellenar con el mismo lápiz y se aplica el labial en este caso si lo aplicaría pero si es un color nude creo que me saltaría ese paso ok aquí ya la vi a ella se dan cuenta el efecto tipo charol que le deja en los labios me encanta este gloss de la línea reflex y vamos a sellar justo con el primer este es un primer de maquillaje lo pueden usar como primer si no les gustan las bases siliconadas pero también se puede utilizar como el paso final para que te dure todo el día el maquillaje este es también de la línea eleganza este es tres en uno y lo aplicamos vamos a cerrar los ojos también este lo pueden usar como refrescante lo pueden llevar en su bolsa y de repente pues el maquillaje ya se ve bastante gastado y necesita como ese toque damos unos cuantos unos cuantos disparos de este producto y regresamos a la vida el maquillaje y como último vamos a retirar ya nuestra bandita para que la modelo luzca su cabello enorme larguísimo ella tan guapa y vamos a terminar con este perfume este perfume tiene algunas notas florales y frutales se llama party night es igual de la línea wake up que fue de la línea de las paletas este está increíble muy juvenil bastante rico muy como muy para tarde tarde noche de hecho su nombre lo dice es como para enfiestar acá muy jovial no hombre si estuvieran aquí este aroma está delicioso es esta presentación y como la ven de hecho también para el look del cabello utilizamos este serum para puntas de la línea naturaleza que es igual una maravilla solamente aplican un poquitín en su mano es muy ligero no necesitan tanto producto lo distribuyen en su cabello y queda de maravilla la verdad es que está increíble el aroma es muy rico muy tenue también y si van a usar algo bueno un peinado más sofisticado también tenemos un spray para el cabello de la línea de kiwi que igual estos tienen fragancias unisex y otras cosas ok pues así es como terminamos este look como lo vieron bastante colorido es colorido pero bastante sobrio la verdad yo me atrevería todavía a más tonos las personas que me siguen en redes sociales saben que me atrevo a colores todavía más potentes pero vean la verdad muy buen trabajo de las sombras quedé impactada del trabajo que podemos hacer con estas dos paletas de sombras de la línea wake up y pues como lo ven como lo ven que nos dice el público que les encantó muchísimo el maquillaje que qué bella la modelo guapísima y este aquí debe ser mal y se les parte de nuestra de nuestros químicos ella está a cargo de supervisar las fragancias que ustedes prueban ya en casita exactamente que portan en sus bolsillos así que este es trabajo de esta señorita aquí guapísima muy guapa y ella está detrás de todos los aromas que hay aquí en Cermat no pues muchas gracias Itzel por ser mi modelo el día de hoy quedaste muy guapa ella no se ha visto quieren ver la cara de cuando se vea porque o sea ya medio se vio pero pero no a ver tú dinos no sí me gustó dice no sí me gustó ella no está acostumbrada a maquillarse también ¿verdad Itzel? no estás tan tan acostumbrada incluso aquí para el trabajo pues no se maquilla tanto entonces ¿cómo tú ves todo este resultado? diferente muy diferente dice mucho color de repente si es como que no estamos tan acostumbradas a tanto color pero pues también hay una primera vez y ya después vas a querer toda la línea eleganza bueno no se les olvide que aquí en este look utilizamos productos de la línea de Wake Up que es un poquito más juvenil colores muchísimo más arriesgados las dos paletas que usamos Pop Art y Urban Art Urban Art son estas también complementamos el look obviamente con algunos productos de cabello que fue el de naturaleza el serum de argan para puntas y el kiwi que es el fijador en spray para que podamos tener un poquito más de control sobre estos pelitos que se nos vienen saliendo de repente también tiene obviamente un aroma muy muy tenue y por supuesto no olvidemos el maravilloso este Deep Glow que a esta le encanta me encanta soy fan ahorita le voy a echar un poquitín más es que yo yo soy de las personas que este está maquillando y nada más la estoy viendo observando para ver qué es lo que le falta entonces ahorita dije un punto de luz justo en la zona de lágrima para que le abra muchísimo más el ojo y Deep Glow se presta muchísimo para esto entonces vean la diferencia ok nada más un toquecito y listo ahora sí listo y bueno espero que les haya gustado muchísimo no sé si tenemos más saludos más preguntas para Pau felicitaciones y gracias por compartir estos tutoriales ay muchas gracias familia Cermat los quiero muchísimo y pues yo feliz de compartir estos pequeños tips y utilizando todos los productos de Cermat que de verdad quiero muchísimo a la marca están dentro de mi corazón y pues nos esperamos las esperamos en redes sociales Pau Correa Makeup me pueden encontrar también las redes de Cermat Cermat Internacional para todo el público y pues estamos muy contentas muy felices de estar aquí muchísimas gracias de verdad por acompañarnos este fue el primer tutorial que tenemos con una beauty blogger entonces es un momento muy especial sigan sintonizando nuestras transmisiones a través de aquí mismo en Facebook durante el mes de la belleza vamos a tener tres invitadas más durante este mes así que estén muy pendientes porque así como Pau ellas nos van a enseñar cosas increíbles que se pueden hacer con toda nuestra línea de productos así que quédense con nosotros muchísimas gracias por habernos visto saludos a todos lados de donde nos estén viendo de todos lados que nos vieron toda la república de Estados Unidos Sudamérica les mandamos muchos besos y pues muchas gracias por sintonizarnos nuevamente sigan taggeando nuestras fotos con el hashtag Efecto Cermat en redes sociales ya saben Instagram Cermat Oficial Facebook Cermat Internacional compartan esta transmisión porque posiblemente estos tips que dio Pau perdón ahorita puedan ocuparlos alguien más alguna de sus emprendedoras alguno de sus amigos familiares no sé quién sea y no olviden seguir obviamente a Pau en sus redes sociales Facebook Instagram YouTube como Pau Correa Makeup si quieren si quieren a lo mejor no recuerdan algún tipo o algo por el estilo pues ahí lo podemos reforzar en los videos de YouTube sí porque Pau tiene contenido usando paletas que van de todos los colores que están increíbles la verdad es un trabajo increíble lo que hace ella entonces esperamos los esperamos nuevamente tener aquí próximamente a ella también muchísimas gracias a su modelo también y no olviden checar el catálogo de Julio que tiene promociones muy especiales por el Festival de la Belleza que están increíbles la verdad son unos precios que uy se van a desmayar van a querer comprar absolutamente todo entonces nos vemos próximamente muchas gracias a todos adiós chau